¿Qué es el programa de posgrado en el Centro Universitario Agrico? Este curso para la CLACSO es referido al diálogo de saberes, investigación transdisciplinar y nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo. Este curso apunta en su parte jornativa a hacer una reflexión teórica y también epistemológica de los rumbos que ha asumido especialmente la ciencia neopositiva. Y sabemos también que la ciencia está muy ligada a procesos de desarrollo. Por lo tanto, este curso apunta a, en sus contenidos, hacer reflexiones teóricas, conceptuales, para ver cuáles podrían ser las nuevas alternativas en el propósito de construir nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo. Por lo tanto, este curso, en su segunda versión, pretende, junto con los estudiantes que se van a matricular, hacer reflexiones de este tipo. El objetivo central que se plantea en este programa de formación virtual es complementar la formación previa que tienen ya los cursantes, referido a lo que es, por ejemplo, el enfoque transdisciplinar, la investigación transdisciplinar, la investigación participativa, los nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo, y otros aspectos que tienen que ver específicamente con procesos de investigación y de desarrollo. Cómo desde la academia, desde espacios académicos, se pueden construir nuevas visiones, nuevos enjoques, para la generación de conocimientos ligados a ciencia y desarrollo. Los contenidos de este curso están distribuidos en 10 módulos virtuales, que apuntan específicamente a hacer reflexiones sobre los nuevos paradigmas de las ciencias y del desarrollo, ver matrices civilizatorias y puentes epistemológicos, nuevas visiones y estrategias de vida sustentables, transdisciplinaridad e investigación transdisciplinar, diálogo de saberes en la investigación más desarrollo, asimismo, reflexionar sobre la investigación participativa y la investigación participativa revalorizadora, reflexionar sobre las políticas públicas y paradigmas del desarrollo, y el desarrollo como interfaz del vivir bien, ¿no? Y finalmente, un módulo conclusivo, donde los estudiantes tienen que elaborar un trabajo, un ensayo, una monografía, con todos los aportes teóricos que se han vertido en el curso, ¿no? Entonces, lo que se pretende en este curso es darle, digamos, un enfoque transdisciplinar, ¿no? Transdisciplinar, que consiste en que, aparte del conocimiento académico-científico, aparte de la ciencia neopositiva, también existen otras ciencias, que nosotros llamamos las ciencias endógenas, y también existen otros conocimientos, otras epistemologías, ¿no?, que hay que complementarlo con la ciencia neopositiva, con los conocimientos académicos que hemos adquirido en las universidades. Entonces, en términos generales, este curso pretende, ¿no?, a través del diálogo de saberes, conjuncionar, complementar ambas vertientes de conocimientos, ambas vertientes de ciencias, es decir, ciencias clásicas y ciencias endógenas de los pueblos, ¿no? Entonces, eso a nivel operativo, de repente, no es muy fácil. Para eso se requiere una reflexión epistemológica, una reflexión teórica, se requieren marcos teóricos que el curso pretende satisfacer, ¿no?, a través de diversas lecturas muy exquisitas que estamos seleccionando de una manera muy detallada para que pueda satisfacer las expectativas y las demandas que tendrán los cursantes de este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!